Bueno, ok, DJs, ¿qué nos trae? Joga el marito, DJ Cristian, y el guanti sabor Los revolucionarios, aquí está el papá El que ya tiene un jala jala que me gusta, que me trama, que me encanta, que me encanta Tiene un gustico, un saborcito, y eso me tiene amañadito El que ya tiene un jala jala que me gusta, que me trama, que me encanta, que me encanta Tiene un gustico, un saborcito, y eso me tiene amañadito Ahí es, ahí es, está bueno Joga el marito, DJ Cristian, y el guanti sabor Los revolucionarios, aquí está el papá El que ya tiene un jala jala que me gusta, que me trama, que me encanta, que me encanta Los primos El que ya tiene un jala jala que me gusta, que me trama, que me encanta, que me encanta El que ya tiene un jala jala que me gusta, que me trama, que me encanta Tiene un gustico, un saborcito, y eso me tiene amañadito Es que ella tiene una cosita pegajosa Yo pienso que no hay chiquita por ver la goma Será esa cosa, que bien sabrosa Cuando la prueba se mueve la nota Es que ella tiene una cosa que me encanta Que me encanta que me encanta Imponente la play Eso me tiene la maña y todo Será tu tumbao, será tu salao Oye mami, te estoy enamorado Desde aquella noche que tú me diste Hasta probar tu cocinao Será tu tumbao, será tu salao Oye mami, te estoy enamorado Desde aquella noche que tú me diste Revolucionario Es que ella tiene una jala Que me gusta, que me trama, que me encanta, que me encanta Esto como quedó, la presentación, bien